Vale, estamos dentro, estamos grabando, si, está grabando, vale, bueno, bienvenidos chicos al episodio siguiente de la serie, vamos a continuar con Burmecia, que lo dejamos aquí en el punto anterior, no llegamos a entrar, así que ahora vamos a ver todo lo que nos viene a continuación, que va a ser nada menos bastante importante todo lo que acontece en este momento, así que no os perdáis detalle, porque lo que va a venir después de esto, bueno aparte esto es acojonante lo que viene, pero después, se va a producir un cambio en este momento, una historia brutal, o sea, no os podéis imaginar el tremendo cambio que esto va a tener después de completar esta zona chicos, así que, bueno, vamos allá, a ver, Freija nos dice que, bueno, ha estado muy lejos de aquí durante mucho tiempo y ahora pues se extraña esta zona, ¿no? Vale, venga pues, vamos Freija, te acompañamos en tu viaje a Burmecia, bueno, a ver, en teoría es un detalle, bueno, no tiene mucha importancia, ¿no? Pero, la versión original, esta parte del juego es la última zona del disco 1, ¿no? Si no me equivoco. Ahora lo diré cuando, bueno, llegue justamente ese momento, ¿vale? Para lo que, bueno, supuestamente esta serie también es válida, no sé si lo dije para la versión original chicos, ¿vale? Es decir, un ejemplo, si estáis viendo la serie, estáis jugando al juego original, en vez de esta versión, versión Steam, pues os va a valer exactamente igual, ¿vale? Pero bueno, vamos a coger aquí algo, mira, a ver, ¿esto qué es? Cáncer, a ver, este objeto, a ver, este objeto es un estrellacio y tenemos dos, Aries y Cáncer, vale. Cáncer se dirigía al promontorio donde estaba Virgo, cuando el sol se hunda en el mar, te veré, pues no lo sé. Bueno, ya tenemos dos, vale, este lo cogimos en la aldea Dali, si no me equivoco, en una de las, de las cabañas, sí, de las cabañas que había por ahí. En una estancia de allí, pues ahí se cogió, vale, ya tenemos dos chicos, muy bien, a ver, no sé si por aquí habrá algo más. Bueno, pues sigamos, a ver, acordaros que estos objetos son para entregarlos a una tipa que está en treno, que por cierto, Steiner y Daga están a punto de llegar allí, a treno, lo veremos seguramente en el capítulo siguiente. Claro, sí, esa zona, pues, es un poblado bastante pequeño, la verdad, no es que sea muy grande, pero, en fin, ahí es donde se pueden entregar, entre otras cosas, pues, estos estrellacios, vale. Han cambiado objetos. Vamos a matar a este capullo. Trance, ¿quién? ¿Trance quién? ¿Gitan? Titán y Super Saiyan, tío. Ha evolucionado a Super Saiyan. A ver. Bueno. De este tipo creo que aprendimos con quien tiene una habilidad, ¿verdad? Que era Don Angelical o algo así. La tenemos en el inventario, ya aprendida. A ver, nivel 10. Nivel 10, va bastante bien, ¿eh? El nivel avanza en esta parte del juego bastante bien, chicos. A ver, si está o no con Kina esa habilidad. Sí, sí, esta es. Vale. Bueno, si no la tenéis, pues ya sabéis, aprovechar de este tipo. La metéis en el intestino de Kina. Y la aprendéis. Vale, a ver, no sé si podemos cambiar algo, vamos a ver. No, con Vivi, bueno, tenemos varias habilidades, varias magias, mejor dicho. Y en lo más, freno. Y estas tres. Paro, bio y drenaje. Conseguida, ya sabéis, en la última chocografía que encontramos en el capítulo anterior con Choco. Ahí lo puedes mirar. Si la queréis sacar. Vale, a ver. Mira, con Freija hemos aprendido estas tres. Antisueño, Comehombres y Alma de Dragón. Mata bestias, vale. Con Vivi, antisueño. No, esto va a ser para Jetan. Vamos a ver un momento. Sí. Antisueño y Comehombres. Vale. Para Vivi. Para Vivi una mierda. Nada, bueno. A ver si se queda. Vale. Venga. Sigamos. A ver que se cuece por esta zona. ¿Qué tenemos? Oh no, tío. Esto es otra vez. ¿Qué demonios? Y nunca mejor dicho. ¿Qué demonios? Pintáis aquí. Joder, tío. Ah, nos envían visita. Magos negros. Bueno, a ver. Pues sin más. Vamos a matarlos. Vamos a probar la magia bio. A ver. A los dos. Ya veréis que es brutal esta magia. Es cojonuda en esta parte del juego. Seguramente sí. Los matamos a los dos a la vez. Madre mía. Bueno, vale. Muy eficaz. Muy chula esta magia, ¿no? Bueno. Si queréis saber, chicos. Porque esto. Más que nada. Lo he visto en algún comentario. Venga, que sí. Que os perilla. Pesaos. La generala. Da miedo cuando se enfada. Tío. Más miedo que vosotros. No creo que dé. De verdad. Es que no hay nadie que dé más miedo que vosotros. Panda buitres. Bueno. Como voy diciendo. El tema de usar magias a objetivos múltiples. Pues simplemente es cuestión de darle un botón. Vale. En el mando. A la hora de lanzar la magia. Mejor dicho. Pues si pulsamos el botón L2 o R2. Uno de los dos. Se podía. Lanzar a objetivos múltiples. Vale. Hostia. ¿Y esto? Hostia puta. Este cofre, tío. Este cofre es un. Un cofre sorpresa. Un demonio dentro. El demonio convertido en cofre, tío. Joder. Lo que faltaba ya. Hostia, tío. Vale. Nos ha enviado ahí un. ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Un wise mágico. Eh, tío. No te copies de Kina. Qué cabrón. Vale. A ver, pues. Vamos a intentar engullirlo con Kina. A ver si podemos. No sé qué habilidad le daba. Creo que era martillo mágico o algo así. A ver. Vamos, Kina. Vamos, Kina. Mierda. Mierda, Kina. Mierda, Kina. A ver. No, tío. ¿Cómo te comes a Kina? Qué asco. Joder. Sí que tienes hambre. Va a comerte a Kina. Buah. Me escapa, tío. Joder. Nada, mala suerte. A ver. Ah, espera, espera. Que nos envía otro. No llega. No te ha hecho ni puto caso, el bicho. Joder. Vale. A ver. Esta puerta, ¿se puede abrir? A ver. No, imposible. Es inútil, no se abre. Bueno, por aquí. Vamos a ver. Vamos a dejar de lado esa puerta. A ver, hay un cofre ahí, que lo estoy viendo detrás del balcón. A ver. Un momento, porque este cofre tiene la trampa, chicos. Vamos a ver. A ver, se puede coger, pero con una condición. Y es llegar al cofre andando con titán, en vez de correr, ¿vale? Porque si corréis, hay una tabla ahí que no se aprecia bien, que está rota. Y si pasamos corriendo, pues se cae, ¿vale? Y al cofre no se puede llegar, con el contenido de este botas de titán. A ver. ¿Veis? A la mierda. La tabla. El cofre queda inaccesible, no se puede llegar y ya, pues. Bueno, a simple vista, una botas de titán tampoco nos va a quitar el sueño, ¿no? A estas alturas. Ya tenemos tres, de hecho. Tres botas, pero bueno. El cofre sí, pues. Solamente se puede coger de esa forma, ¿vale? Y ahora, a ver. Vamos a volver atrás. Vamos a entrar por esta puerta. Que lleva precisamente a la parte inferior del sitio este, sí. Vale. Bueno, aquí tenemos más cofre. A ver, espero que ninguno sea maldito, tío. Este no es. Este tampoco. Me equivoco. En la arriba, verás. En la arriba, verás tú que sí. Va a ser un puto virus, tío. Verás. ¿Me equivoco? No, me equivoco. Mira, un virus. Joder, qué asco, tío. A ver, si podemos engullir a este, que nos envía. Vamos a entrar. Así te puedo comer, amigo mío. No lo mates, Zitan. Vamos. Kina. Vamos, que ahora escapa, seguro. Cómetelo. Cómetelo. Bien. Gracias. Ala. A ver. Vale. A ver, revisemos que hace esta habilidad con Kina. Creo que nos quitaba PM al enemigo. A ver, martillo mágico si gasta dos puntos. Creo que, de hecho, es la que menos gasta de todas las que tiene Kina en el registro de habilidades. Pues, a ver, sí, quita puntos mágicos a un enemigo. Evidentemente esta habilidad solamente serviría para, bueno, jefes con mucho PM, ¿vale? Jefes que usen mucha magia, tengan mucho PM, pues, utilizándola podemos ahí quitarles poco a poco todo el PM para que no sea magias. Y poco más. A ver, curar, eh, eh, Kina. Vale. Y... Y ya está. Vale. Bueno. A ver, por aquí abajo, ¿dónde se llega? Vale, se llega aquí a un sitio, a una habitación donde está todo el mundo muerto, tío. ¿Hola? ¿Qué os ha pasado aquí? Joder, vaya destrozo, tío, que habéis... ¿Qué habéis hecho aquí? Pues, qué puta, tío. A ver, al balcón, sí. Vale, a ver. Este... Este soldado está vivo, mira, a ver. Eh, tío, estás vivo. Tío, toma la campana que está al otro lado de la cama. Ve al palacio y salva al rey. Y mueres. Vale, último mensaje que nos ha dado. Nos ha ofrecido ayuda, eh. Su última voluntad. Ofrecernos ayuda, tío. Qué majo. Este tipo va a ir al cielo, eh. A ver. Supongo que será esto. Estar aquí. Eh, titán, ponte guantes porque debajo de la cama no creo que haya... Otra cosa más que mierda, tío. Ah, no, mira, aquí está la campana, vale. Campana hígida, vale. Muy bien. Quién sabe aquí lo que se puede encontrar, ¿no? En esta sala, mirando ahí debajo. Pero bueno, ha habido suerte. Eh, ¿esto qué es? Un cofre. Hostia puta, pues yo estaba escondido, tío. Joder. Bueno. ¿Y para qué es esta campana? Os preguntaréis. Eh, bueno, esta campana es la puerta que abre... Vamos, la puerta que hemos estado antes. Que lleva al palacio. A ver, estos son... ¿Esto qué coño es? Basilisco. Vale, a ver. Esto es cosa de Vivi. Y su magia bio. A ver. Tomar. ¿Esto qué es? ¿Qué coño me has hecho, tío? Me has frenado a Freja. Joder. Bueno. Tomar. Amigos míos. Gracias, Vivi. Mi pequeño mago negro. Gracias. Sube nivel. Muy bien. Nivel 11. Ya es un poco más alto. Vale. Venga, pues... Volta atrás. Vamos a la puerta que hemos estado antes, chicos. Y creo que sí. Detrás de la puerta estaba el palacio de Burmecia. En esta zona. A ver. Hostia puta. No sé si soy yo, pero esto va pegando tirones, chicos. Si notáis un poco de tirones. Un poco de lag en el juego. Bueno, no sé si soy yo. Es cosa mía. Pero no, no, no. Está pegando esto un poco. De tirones. Supongo que será por el... La resolución que tengo puesto de esto. Que está muy alta. Bueno, tampoco se aprecia... Aprecia mucho. Ojalá que no lo notéis. Pero bueno. Sigamos. A ver, por aquí. Tolón, tolón. Tolón, tolón. La campana funciona. ¡Viva! ¡Hala! Adentro todo el mundo. A ver. Gitán. Vaya esas escaleras, tío. Más largas, joder. Al fin de esta escalera está el palacio de Burmecia, ¿verdad? Habiendo visto los destrozos en la zona residencial, tenemos que seguir adelante. Venga, Freija. No ganamos nada quedándonos aquí. Vamos a ver quiénes son esos. ¿No tenéis intriga? Mira, hasta Vivi quiere saberlo, tío. ¿Lo ves? ¡Vamos, Freija! ¿Qué quieres? ¿No tenéis miedo? Pues, hombre, sabiendo que soy un mago negro, que todo el mundo me odia, que tengo los ojos hechos una mierda, que parecen dos limones, pues... Sí, yo creo que sí, ¿no? Que Vivi está atemorizado por dentro, pero no le quería decir el pobre. Sí, sí lo sé, pero yo quiero saber quién soy. Ahora no sé si quisiera, pero si soy un ser humano... Si estoy vivo, pues no se me basta, ¿no, Vivi? ¿Pero qué dices? Si para mí eres un niño muy común y corriente. Mira, si sale sobre la boca de Kina, es que... Vivi merece la pena, ¿eh? Hostia, tío. Aquí hay más. No, 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 no os equivoquéis. Aunque veáis a ese mago negro... Es inofensivo. Este tiene corazón, sabe hablar, es bilingüe. Es muy completo, Vivi, tío. Es la versión buena de los magos negros. A ver. Venga, así digo yo, no hay tiempo para hablar, joder. Vamos, ¿qué os esperáis? A que os vayáis. El rey. Ni puta idea, Freija. No lo he visto. Más que el rey, me importa mi familia. Venga, sí, bien dicho. Freija, olvida al rey y huye. No debes subestimar a los magos negros. Vale. Bueno, venga, ya. ¿Lo habéis terminado? Vale. Genial. Pues venga, arriba todo el mundo. A ver dónde lleva esto. Lleva más soldados, más bugre, más mierda. A ver. Otro. Otras personas aquí echas una mierda, tío. ¿Pero qué ha pasado aquí? Joder. Qué caos hay aquí montado, tío. Querido, huyamos pronto. No es por nada, señores, pero... ¿Os vais a quedar aquí? Joder. Gitán, haz algo. Diles algo. Vamos, no podéis quedaros aquí. Alidlum, rápido. El gran duquecid os dará protección. Vale, Gitán, pensemos. El duquecid es un bicho buri, ¿no? A partir de ahí, ¿qué protección le puede dar? Vamos a ver. ¿Qué protección puede ofrecer un puto bicho buri, tío? Acordaros que sí, este estado de cid era bicho buri. Ya me diréis que protección puede ofrecer este bicho, tío. Madre mía. Si hasta una hormiga es más grande que él. Joder. ¿Cómo quieres que lleguemos alidlum? Pues no sé. Si quieres te pago un taxi. Pero venga, huye. Cuidado. Uf. Por qué poco, tío. Gracias, muchacho. Te debo la vida. Venga, sí. Luego os vais de cañas. Nos hemos salvado por los pelos. Por Gitán, más bien, ¿eh? A ver. Gracias. Cuando nazca mi hijo, quiero que vengas a verle. Bueno, si es un craco, pues no me avises, ¿eh? No quiero ver esa aberración. Si es guapo, pues bueno, ¿por qué no? Ir a verle, ¿no? Vale, a ver. Por aquí. Hay un cofre. Lo llego a cogerlo. No me alcanza la mano. A ver, no. Vale, pues por aquí. A ver, ese cofre creo que se llega a través de aquí. ¿Verdad? Sí, sí. Vale, aquí dos cofres más. Con la de Fénix. Y, a ver, ¿esto qué es? Ábrelo, Gitán. Vale, tiende la luna. A ver, tengo la sensación de que ese cofre va a estar maldito. Ya veréis. Es un virus, otro virus. Ya veréis. Está muy solo ahí, muy solitario. ¿Verdad? Está pidiendo... Míralo. Está pidiendo a gritos un combate, vamos. Un puto combate, tío. Bueno, a ver. Más experiencia, más pH. Bueno, venga. A ver. Mierda. Maledición. No hay PM con Vivi, tío. Para Vivi. Para... Bio. Perdón. Para Bio. Tío, no hay PM suficiente. Mierda. A ver, pues venga. Uno me ha generado mal. A ver. A ver, te va a salir cara la poción, tío. Te va a salir muy cara la poción. Ala. Vale, me estoy preguntando una cosa, chicos. Si supuestamente este tipo del cofre llama a enemigos cada vez que derrotamos a los anteriores, pues se puede acumular experiencia, ¿verdad? No sé si esto será verídico o no. Si será cierto. El caso es que sí. Podría ser una opción, ¿no? 186. Hostia, pues nunca le había pensado. Fíjate esto, eh. De matar, matar enemigos. Los que invoca este para seguir acumulando más experiencia. Hostia. No sé, pero tiene una pinta esa idea muy buena, eh. En fin. Si queréis probarlo, pues mira, pues ya podéis probarlo. A ver. Estamos aquí. Sin nada. Al fondo hay una lanza. No quedará algún arma de condiciones. Pues mira, date la vuelta. Ese tipo metálico está encantado de que le quite su arma. Quizá esta lanza me valga, ¿verdad? Me la llevo. Así, por el morro. Sí, es liviana y flexible. Un arma excelente, vale. Lanza de Mitril. Ahora es cuanto Freija da las gracias, ¿verdad? Pues no. Se hace la longi, tío. Será puta. A ver. Vale, pues nada. Pues en nombre de Freija, gracias, eh, caballero. Gracias por tu arma. Gracias. Por tu lanza. A ver. Esto es para... Hemos dicho Freija. ¿Dónde estás? Aquí. Lanza de Mitril. ¿Qué otorga esto? ¿Qué nos da? Viento de Reis. 18 a 20. Efecto adicional, ninguno. Vale. Veamos qué es esto. A ver. Aplica el estado de Revitalía a todos. A los cuatro. Que nos cura. De vez en cuando. Vale, no está mal. Bueno, un arma y una habilidad, pues, muy útil. Vale. Antes de subir al palacio corriendo, deprisa. Como conejos. Vamos a entrar aquí. Que mira, tenemos un Moguri, tío. Bueno, un Moguri o una Moguri. Esta que es una Moguri chinorra, eh. Porque... Fijad los ojos. Los tiene como en plan chino, tío. Hostia. Mira, encima tiene un negocio. Un negocio, tío. Qué chulo. A ver. Pues voy a comprarte cosas. Sombrero. Barbuta. Un peto de bronce. Y ya está. Y voy que me chuto con esto. Voy que me mato ya, ¿no? A ver, no sé si puedo comprar algo más. No. Bueno, un negocio un poco cutre, ¿no? Un poco soso. No tiene cosas muy interesantes. A ver, Mogurred. Hay una carta. Sí, hay una carta para ti. Mira, hazla. Toma. Aunque con esos ojos no sé si puedo leerla. Pero bueno. Ya la leo yo por ti. A ver. ¿Qué nos dice? Parece que Steel King se dirige hacia donde tú estás. Cupo. Digo parece porque yo aún no la he visto nunca. Si la ves, me gustaría que me explicaras qué clase de Moguri es. Vale. Yo tampoco lo conozco. A ver, ¿qué me das? ¿Esto qué es? Nueces de Cupo. De Cupo, perdón. Eh, vale. Había un Moguri en... En Gizamaluke, ¿no? Que era el que... Al darle este objeto nos daba otras cosas, ¿no? Ese Moguri tan feliz, tan... Entrañable. Sí, nos daba cosas. Cada vez que obteníamos estas nueces. Ya tenemos otras. Perfecto. Quiero pedirte algo. A ver, joder. Si que pides. Una carta a Moana. Vale, ya tenemos dos. Al bolsillo, Gitan. Vale. A ver. Bueno, pues echar las compras. Echa... Hecho este... Este transcurso. A ver, ¿esto qué es? Bastón del Rayo. Y aparece... Mira. Este es el Steel King. El tal Steel King. O como se pronuncie. Steel King. Sí, se pronuncia así. Sí, sí, vale. Vaya. Parece que alguien se me ha adelantado. Va. No importa. Eh, tú. ¿Quieres comprarme algo? Pues... ¿Qué me vendes? Aguja de oro, otra poción y éter. Vale, venga. Te lo compro. Venga. Gracias. Con esto podré seguir viajando por un tiempo. Vale. Eh, un apunte rápido. Este tipo, chicos. Ya lo vimos anteriormente, ¿verdad? Creo que estaba en Alexandria al principio. Cuando manejamos a Bibi. En la torre. Ahí nos apareció. No nos vende nada, evidentemente. Pero se supone que esto es un reto, ¿vale? Para él y para nosotros también. Porque el Moguri este tiene más objetos conforme vayamos comprando sus cosas, ¿vale? Aparece en varios sitios diferentes del juego. Y más adelante, pues, nos vende otras cosas muy chulas, ¿eh? Nos vende... No sé si nos vendía accesorios también. Piedras lunares o algo así. Nos vendía también defensas. Y objetos también bastante útiles, ¿no? Aparte de estos. Pero el caso es que si no le compramos nada, si pasamos de él como de la mierda ahora, pues... Creo que no... No aparece más veces, ¿vale? O si aparece, los objetos que nos dan son, eh... Digamos, más poco comunes que si le compramos ahora, ¿vale? Así que... Bueno, poco más. Poco más. Vamos a guardar, chicos. Vamos a dejar el palacio para el siguiente capítulo. Vamos a dar un poco de drama a esto, ¿no? Vamos a ver qué es lo que sucede en el próximo capítulo. Antes de acabar esta parte burmecia. A ver, le vamos a guardar aquí. Bueno, espero que el capítulo, pues, os haya gustado. Y nada, chicos. Me despido. Un saludo para todos. Gracias, como siempre, a los que me seguís. Y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.